¡Vamos! ¡Vamos! Te recuerdo amando a la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer Te recuerdo amando a la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba a bien la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo no importaba nada ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado suena la sirena de vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo amando a la calle mojada Corriendo a la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba a bien Corriendo a la calle mojada